Ahora sí. Que siempre te amo y te amaré huevo y te lo repito, corazón. Calma, me la sé que tengo siempre un amor bonito. Eh, 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 la, la. Eh, eh, la, la. Oh, oh. Dame tu amor bonito. Eh, 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 la, la. Eh, la, la. Oh, oh. Dímelo hoy. No te remontes al pasado. Que tu futuro tiene un bello por venir. Si tú me quieres para siempre yo estaré a tu lado, corazón. Y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir. Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras. Pésame que en esta noche enamorarte a la luz de la luna, contemplando tus figuras. Pero vieneme y vamos solo en este momento, abrázame. Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí. Eh, 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 la, la. Eh, eh, la, la. Eh, eh, la, la. Oh, oh. Dame tu amor bonito. Eh, 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 la, la. Eh, la, la. Oh, oh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Quiero borrar tu mis favores del pasado. Eh, eh, eh. Y darte todo lo que tengo en mi presente. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Quédate grabado en tu mente Pero tómame, haz conmigo por lo que quieras Bésame, que en esta noche la coraje a la luz de la luna Contrando tu figura Pero tiérgeme, y vamos todo este momento Abrazame, si quieres sabes lo que siento Sí, que siento todo para mí Calma, me la sé que tengo siempre tu amor bonito Y cada mañana te diré cuando te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelve y te lo repito Corazón, me la sé que tengo siempre tu amor bonito Con la cámara se mira, se va muriendo Quiero darte todo lo que tengo, todo lo que tengo Y cada mañana te diré cuando te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelve y te lo repito Corazón, me la sé que tengo siempre tu amor bonito Y hoy te repito, amor Pero vuelve y te repito, amor Vuelve y te repito, amor Pero vuelve y te repito, amor Pero vuelve y te repito, amor Y cada mañana te diré cuando te necesito Que te quiero, corazón Y cada mañana te diré cuando te necesito Que siempre te amo y te amaré, vuelve y te lo repito Corazón, cálmame la sé que tengo siempre tu amor bonito Caballero, la forma dice Cada mañana te diré cuando te quiero Eh, 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 la, la Eh, 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 la, la Eh, eh, la, la Oh, oh Díguese estaba seguro mi gente que se lo sabe y dice Eh, 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 la, la Eh, eh, la, la Eh, eh, la, la Oh, 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 oh. Pa' allá, ah, y pa' acá, y pa' acá, y pa' aquí, y pa' allá. Manos arriba, roma, y que pa' aquí, y pa' allá. Pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá, y que pa' aquí, y pa' allá. Cálmame, que tengo siempre de tu amor bonito. Y cada mañana te diré cuando te necesito Que siempre te amo y te amaré vuelvo y te lo repito Corazón, yo te lo repito Calma, me hace que tengo siempre tu amor bonito Yo te respeto amor